A propósito de la celebración de los 406 años del Santo Cristo de la Grita, el director regional de Protección Civil, Yesnardo Canal, informó que más de 3.000 funcionarios estarán desplegados en diversos puntos hacia el municipio Jauregui. Establecimos la organización de lo que es el despliegue del dispositivo del Santo Cristo de la Grita, estos 405 años, el cual que este año 2015 estará desplegados en las seis rutas establecidas con más de 3.000 funcionarios y talento humano en lo que respecta a los organismos tanto de resguardo y seguridad, asistencia médica, el cual vamos a tener 18 puntos de atenciones, específicamente por parte de Protección Civil y conjuntamente con Corpo Salud. De igual manera van a estar desplegados de manera itinerante los organismos de seguridad, los organismos de la Policía del Estado Tachira, la Policía Nacional Bolivariana, Fuerza Armada Bolivariana en las seis rutas, dándole resguardo y seguridad, observando y dando análisis de las debilidades que se tuvo en algún momento en el año 2014. Nosotros fortalecemos este año 2015 precisamente para darle toda esa garantía de seguridad a la ciudadanía, a los feligreses y peregrinos que parten desde mañana 31 a partir de las 4 de la tarde, el cual inicia la primera caminata, los feligreses tanto como los de Santa Teresa y los del Obelisco. En ello vamos a nosotros a estar conjuntamente con estos feligreses en las unidades de ambulancia de protección civil, las unidades de rescate y las unidades motorizadas. Canal instó a los peregrinos a llevar suficiente hidratación, ropa cómoda, abrigos, entre otros, a fin de prevenir cualquier eventualidad en el recorrido hacia La Grita. Mayerlin Villanueva, Pemex TV.